Hola chicos y chicas, esta semana les traigo lo que será nuestro primer proyecto en nuestro renovado canal de YouTube. Sí, porque el anterior lo cerré porque quería abrirlo con el usuario del nombre de la empresa y no pude y se me complicó. Había sacado los videos y después se me antojo que quería actualizarlos con la camarita nueva y el programa de edición nuevo. Y me hice un voy y terminé postergándolo hasta ahora. La semana pasada también les estuve hablando acerca de que las personas creativas somos así como medias cachureras. Bueno, a partir de este video les voy a mostrar qué cositas estoy haciendo con los materiales que he ido guardando por años. Sí, porque nadie me ha contado si ha encontrado algo o si ha hecho inventario. De repente yo soy la única cachurera por aquí ya como que me estoy sintiendo mal. Ay, no. Yo voy a estar enseñándoles cómo estoy recuperando o utilizando por primera vez aquellos materiales guardados de hace mucho tiempo. Como el velcro que voy a estar utilizando en este proyecto. Y también tengo corte de tela completo guardado por años que nunca utilicé. Como este cuadrille hermoso que tiene como 15 años. En serio, tiene como 15 años. No sé por qué. Nunca lo utilicé. Y me dice finalmente esta blusita que es súper cómoda, fresquecita. Me la puedo poner con falda, con pantalón. Pero en esta vuelta no les voy a enseñar a hacer la blusita. Sino que les voy a enseñar cómo hacer esta práctica bolsita portacelular. Aquí van los materiales. Entre los materiales que vamos a necesitar está el cartón. Con este pasaremos nuestros patrones. Y preferiblemente si es cartón reciclado. También necesitaremos tijeras, una regla, cinta métrica, tiza, gancho de seguridad, un palito de madera para darle vuelta a las piezas y afinar los bordes, velcro, alfileres, fieltro y como relleno guata o polifil. Y para forrar nuestra bolsita utilizaremos tela de algodón. Ya he pasado mis patrones al cartón. Aquí está el cuerpo de mi bolsita. Recuerden doblar la tela antes de marcar y cortar. El ancho será de 5.5 pulgadas por 7 pulgadas de largo. Hay que cortar dos piezas. También de la lengüeta de cierre vamos a recortar dos piezas. Esta tendrá de ancho 1.5 pulgadas por 3 pulgadas de largo. Dos piezas también. Para la guata o polifil vamos a cortarla utilizando el mismo patrón del cuerpo de la bolsita. Menos 2 centímetros. Necesitamos que la guata nos quede un poquitito más cortita porque a lo que serán las bolsitas les vamos a hacer un pequeño dobladillo de un centímetro de cada lado de la parte superior. Y necesitamos que la guata quede por debajo de ese dobladillo. Aquí están mis tiras de fieltro que me tocará empatarlas para sacar las 38.5 pulgadas que necesito. Lo mismo pasará con mis tiras de tela. Aquí están mis lengüetas. Y lo que será mi bolsita. Lo primero que vamos a comenzar a coser será la lengüeta de cierre y la tira. Ya he empatado tanto mi tira de fieltro como las de tela y las vamos a disponer así. Primero la tira de fieltro, luego derecho con derecho las tiras de tela sobre la tira de fieltro. Y con la ayuda de algunos alfileres sujetaremos las piezas para que no se muevan mientras estamos cosiendo a la máquina. Con la máquina de coser le haré una costura a lo largo de ambos lados de la tira excepto en los extremos. Tanto de este lado como del otro lado. Eso se queda sin coser. A nuestra lengüeta de cierre ya le corté el fieltro excepto que le quité medio centímetro. Esto lo hice pensando en que no todo el mundo tiene una máquina industrial en casa. Y tener tantas piezas gruesas podría hacer que se le brinquen las puntadas. Igualmente pensando en aquellos que van a decidir coserlo a mano. De repente ese pedacito extra le servirá. Aquí están nuestras piezas para formar lo que va a ser la bolsita. Y de esta manera vamos a ir disponiéndola. La guata o polifil la vamos a poner en el revés de lo que va a ser nuestra bolsita o el forro interno de la bolsita. Si se fijan la bastilla o el dobladillo mejor dicho que tenemos que hacer que es de un centímetro de cada lado. No queda doblando la guata, sino que queda por encima de la guata. Este sería el forro interno. Recuerden la posición, esto es muy importante. En este momento yo le estoy poniendo alfileres al dobladillo, pero en realidad yo lo que voy a hacer es un hilván antes de coser. De esta manera la vamos a doblar. Y luego encima vamos a poner lo que será el forro externo de nuestra bolsita. De igual manera vamos a hacerle un pequeño doblez en la parte superior de un centímetro de cada lado. Y le vamos a pasar un hilván. Ya cosí mi tira, ahora cortaré los excesos. Con la ayuda del ganchito de seguridad le voy a ir dando la vuelta a mi tira. Una vez hecho voy a estirar bien mi tira para que quede bien aplastadita. Para estirar la costura de los bordes me voy a ayudar del palito de madera. Esto es una gran ayuda porque nos facilita muchísimo el trabajo. Una vez hecho tenemos nuestra tira lista para ir a la máquina de coser. Le voy a hacer cinco costuras a lo largo. Tanto de ambos bordes, luego utilizaré esas mismas costuras que hice y le voy a hacer dos más centrales y justo en el medio le voy a hacer una última. A mi lengüeta de cierre, miren que aquí está el pedacito extra, antes de darle la vuelta le voy a hacer unos piquitos para que cuando la gire no me quede gorditos de ese lado curvo. Me voy a ayudar del palito de madera para darle la vuelta. Si ustedes deciden coserla a la mano, pueden girar ese medio centímetro que dejamos hacia adentro y eso les va a facilitar muchísimo el trabajo de costura a mano. Pero como la voy a coser a la máquina de una sola volada, voy a dejarla tal cual como la tengo. Al igual que la tira, también le voy a hacer unas cuantas costuras a lo largo de la lengüeta de cierre. Le voy a hacer un par de costuras para que queden como costuras paralelas. Así queda nuestra tira con las cinco costuras a todo lo largo. Me guié de la plaquita de metal que tiene mi máquina de coser. Comencé con un cuarto pulgada, luego media pulgada y al final utilicé las dos costuras centrales para guiarme y hacer la quinta, la del medio. Y bueno, así quedó mi tira. Me encanta el resultado. Mi lengüeta de cierre le hice la doble costura que les estaba contando, siguiendo la misma forma curva de la lengüeta. Aquí está mi pieza de velcro. Me voy a ayudar de mi carreta de hilo, es la más pequeña que tengo y con un lápiz voy a marcar el círculo. En ambos pedacitos de velcro. Y después con la tijera lo voy a recortar. Ya están listas mis piezas. Ya tengo mis dos círculos de velcro cortaditos. Este, el que es del lado suavecito, lo voy a coser en la lengüeta de cierre utilizando una costura en forma de cruz o de equis. La otra pieza de velcro se la vamos a coser a lo que va a ser el forro externo de nuestra bolsita. Pero todavía no lo vamos a hacer porque aún nos queda coser los laterales de nuestra bolsita, darle la vuelta, probar el celular, ubicar bien en donde está la entrada de los audífonos. Si a ustedes les gusta ponerle etiquetas a sus productos, ya sea para regalar, para uso personal o para la venta, este es el momento. Si la etiqueta que van a utilizar es de las externas, las que se ven por fuera, deben separar el forro externo y ubicarla por dentro. De esta manera. La ubican bien en el lugar en donde quieren que aparezca su etiqueta. Fíjense cuánto margen de costura tienen para entonces después pasarle la costura por encima. En cambio, si lo que quieren es utilizar de las etiquetas que van por dentro de los forros, entonces tendríamos que separar las piezas. Ustedes ubican la etiqueta en su lugar, le doblan las dos esquinas o los dos bordes laterales, cosen todo en de alrededor de la etiqueta. Y entonces solo tendrían que volver a ubicar todas las piezas tal como se ven. Ya tengo mi etiqueta interna en su lugar, ahora voy a doblar sobre el derecho mi bolsita o mi forro interno. La guata viene después por el revés de mi forro interno, de esta manera. Y mientras le hago la demostración, le voy a poner un alfilerito para que no se me estén moviendo las piezas. De la misma manera voy a ubicar lo que será mi forro externo, alineando ambos bordes utilizando alfileres. Ahora sí, es el momento de ir ubicando nuestras piezas para coser. Primero colocaremos la etiqueta en la posición que queremos. Fíjense que no está al revés. Ubicaremos nuestra tira de esta manera. Yo no la quiero dejar tan pegada a la base, así que voy a dejarla como medio centímetro por encima de la base. Le voy a colocar un alfiler para que no se mueva de su posición. La saco un poquito. Así, un poquito sobresalida. Luego, un medio centímetro puede ser, le voy a ubicar mi etiqueta. Y también le voy a poner un alfiler para que no se mueva cuando estoy cosiendo. El otro extremo de la tira lo voy a pasar por el centro de nuestra bolsita. Por la parte superior. Y en el medio le voy a hacer un doblado. Para que no haga mucho bulto y no esté molestando a la hora de coser. Ahora está lista para ir a la máquina. Y aprovecharé también para coser el velcro a mi lengüeta de cierre. Recuerden, ambos laterales de la bolsita hay que coserlos de una vez. Ya está lista mi lengüeta de cierre. Ya tiene en su lugar cosido el velcro. También a mi bolsita le he cosido dos veces cada lateral. Ahora solo resta darle la vuelta. Hice una marquita justo donde está la mitad del forro externo. Y allí voy a ubicar por un centímetro por dentro mi correa de la bolsita. También puse una rayita en donde debo ubicar mi lengüeta de cierre. Ambos forros, tanto el interno como el externo, debo unirlos. Pero primero voy a hacer un hilván. Para demostrarles estoy poniendo alfileres. Pero en realidad lo que voy a hacer será ir hilvanando para unir ambas piezas. Y lo voy a ir cosiendo, haciéndole el hilván todo en derredor. Y después voy a ir a la máquina de coser. A esta le voy a hacer dos costuras. Una lo más pegadito al borde. Y la otra como dos o tres milímetros. Un poquito más abajo de la que hice previsto. Si finalmente decidieron coser la lengüeta de cierre a la mano. Ya le habrán hecho la bastilla. También la costura. Todo en derredor. Y entonces solo quedará unir ambos forros a la tira, a la máquina y entonces ubicar su lengüeta de cierre. Ya está casi lista nuestra bolsita. Ahora solo falta sacarle con mucho cuidado el hilván que le hemos hecho. Y coserle la otra pieza de velcro. Ahora sí, ya la terminamos. Inclusive me alcanzó el material para hacerme este alfiletero. ¿Les gusta? Y bien, ¿qué les ha parecido este proyecto? Espero que se animen a hacerlo. Si te ha gustado este video, no te olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. De esa manera sabré que te gusta mi proyecto y cada semana estaré subiendo uno nuevo. Ahora sí, quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón a mis seis primeros suscriptores. De verdad que sí, gracias, gracias, gracias. Ay, sí, yo sé que va a haber gente que diga que, ay, no esta mujer, sea ridícula. Seis suscriptores, eso no es nada que subir, que te toque subir. Pero oiga, no tenía nada en el canal y seis personas se suscribieron. O sea, eso para mí es todo un honor. Muchísimas gracias, de verdad, de verdad. Ninguno de ellos es una familia mía que yo sepa. Ay, qué emoción. Gracias, gracias, gracias. Bueno, eso es todo por esta semana. Nos vemos pronto. Chao. 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 Gracias por ver el video.